Bueno, este proyecto inició a finales de diciembre y entre las instituciones de Fundasal, la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a través de las gestiones del doctor Francisco Salvador Iglesias, el MOP y sobre todo también el apoyo del programa de Yo Cambio, que hemos estado trabajando, como les mencioné anteriormente, desde finales de 2018 y posteriormente seguimos trabajando, ¿verdad? Entre el equipo del programa Yo Cambio se encuentran albañiles, maestros de obras, electricistas y mecánicos soldadores. Sobre todo aquí apoyando a las 10 familias de escasos recursos con la fabricación de 10 viviendas prefabricadas. La comunidad de Las Flores se encuentra muy agradecida porque gracias a la gestión del doctor Francisco Salvador Iglesias se les va a dar lo que son 10 viviendas totalmente gratis, 10 viviendas prefabricadas, lo cual también se está gestionando para que más familias se vean beneficiadas a través de este proyecto. Bueno, la vivienda que nosotros teníamos anteriormente era de Bajareque, y para esto que ya lo había caído una pared, por eso nosotros, bueno, una... ya Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿va?, porque intentamos nosotros construirlas personalmente, pero en lo económico no lo alcanzaba, ¿va? le damos gracias al alcalde, ¿va?, porque también él está gestionando todo, o sea, se está llevando a cabo todo, o sea, las manos de obra y todo eso, ¿va? le agradecemos bastante de corazón y, bueno, gracias, yo le doy gracias de antemano, antes que esté todo esto construido, porque sin la ayuda de ellos también va... no podemos hacer posible nuestros sueños, que decimos, para poder tener una vivienda digna, como dicen las personas del programa. Y le damos gracias a los señores de Yo Cambio, que son buenísimos, tienen un conocimiento buenísimo, y estamos orgullosos. Yo preferí, digamos, personalmente yo preferí mi vivienda, entonces, a hoy que ya tengo mi vivienda, yo me siento bien feliz, ¿verdad? Tengan muy buenos días, me siento feliz en ayudar a esta gente de la comunidad, del ferrocarril, ayudándole a hacer sus casas, de parte de la alcaldía de Zacate y de parte de la granja penitenciaria. Con mis compañeros estamos colaborando aquí, sacando unas piedras, pero estamos haciendo un esfuerzo para poder seguir adelante a levantar la casa de ellos.